hola hola hermosuras bienvenidos a un nuevo vídeo bueno este nuevo vídeo es la continuación del recorrido del jardín de gifts garden así que quiero que vean la parte de los tulipanes y cómo se encuentra el jardín de gifts garden antes de la primavera porque recuerden que vamos a hacer un tour para la primavera y entonces quiero que vean cómo está antes y cómo se va a transformar cómo la magia ocurre aquí en la primavera así de que gracias por estar apoyando mis vídeos y acompáñenme a este videito al ser a la segunda parte de este vídeo así que vámonos mire este es un keos un teosco miren eso que adivino y por acá están las tulipanes con los pinces que ya están a punto de floración miren estos caminos tan bonitos como se han vuelto con este ese es ese pastito diferente que se ponen los caminos quiero que vean la diferencia de ahorita que estamos todavía en invierno para cuando venga yo a grabar en 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 spring eso se va a poner hermoso van a ver la diferencia cómo se transforma y acá están los frames los arbustitos que ya fueron este no son arbustitos se me va el nombre pero ya fueron podados para que no renazcan miren esto miren las cascadas miren me encanta cómo tienen diseñalamientos para que tú puedas disfrutar de todo el jardín en el número uno tienen el manor house que fuimos a ver y ahorita en el nueve está el japanese carton así es de que vamos para allá a ver qué hay ch palco ch palco ch palco ch palco ¡Gracias! los tulipanes tienen una fragancia hermosa, miren eso de adentro es que es una belleza total miren esto o sea que belleza miren esto que flores tan hermosas que están no, es que esta parte de aquí está bellísimo miren me encanta como las tienen divididas con diferentes colores mira por ahí al fondo tienen unas violas pequeñas y ese tulipán amarillo que le da ese color tan divino resaltante está divino está divino miren eso miren eso es que es una belleza total miren esto este tapetito de esta planta que es un cubrezuelos está precioso y miren todos los toques que le ponen este es un color como rosita fuerte con al fondo todos los pensis colores de blanquito que ternura o sea una belleza total miren esto por acá tienen este los bunny ears que yo le digo miren acá tienen dos colores que no se diferencian tantos pero está este color rosa fuerte y este como color naranja están divinas todos los que estamos aquí estamos muertas de esta belleza o sea no hay palabra para tanta belleza y ver tantos tulipanes juntos un regalo de dios las esculturas que tienen todas muy bonitos mira aquí está el japanese maple color fest así se mira para el tiempo de otoño pues esperemos hasta final de año para vivir esta experiencia bueno la verdad que es una maravilla venir a ver este jardín tan hermoso porque tiene diferentes flores a pesar de que no es la temporada de tanta floración no puedo esperar a ver cuando esto esté en su plenitud porque es una belleza es una es un deleite miren miren esos árboles ya en plena floración y por acá tenemos otra línea de tulipanes y narcisos que miren o sea cuánto trabajo y cuánta dedicación para ellas miren qué divinas que están están bellísimas bueno voy a entrar al jardín del Japanese Garden para mostrarles cómo está ahorita bueno empezamos con uno de los monumentos japoneses y vamos viendo por acá y miren por acá siguen los narcisos embelleciéndonos y alegrándonos este espíritu tan tan hermoso que tenemos hacia las plantas miren este árbol en forma de piedra qué bonito miren este piñito como que en forma de bonsai está bonito divino las esculturas que tienen miren el puta miren este árbol no sé qué tipo de árbol aquí lo que no tienen es nombre así que no se puede decir el nombre de las plantas pero miren este este monumento de ahí representando Japón miren los arbolitos que están ahorita que podemos apreciar este es la área del Japanese Garden miren qué belleza está esa planta espero y lo pueden apreciar no igual pero más o menos como todas esas vainitas le van soltando se van colgando y todo el tallo del árbol está todo verdoso muy muy bonito los detalles miren esto qué locura miren este árbol está precioso la forma que agarran lo que tienen aquí está otro pond ya les había contado que tienen más de este tiene 24 ponds para poder este para lucir las plantas miren de hecho los dragones típicos japoneses por ahí bueno eso no es un dragón pero es como un caballo en forma de dragón bueno ahorita pueden ver ustedes lo café que están ahí esos árboles son los maples japoneses y ahorita pues están secos pero ya están empezando a regresar miren esto son estos miren esto este bonsai qué manera de representar Japón y vino que está miren este árbol qué forma ha tomado está bellísimo y lo tienen ahí como este con un fence para que no se suban porque al parecer se subían y lo tuvieron que cubrir para que no se suban y así puedan proteger de las plantas y puedan durar un poquito más miren miren estos árboles tan hermosos pecho pecho que está este es otro bonsai al lado de ese jardín podemos ver aquí un rillito corriendo al lado del jardín del jardín japonés podemos ver este rillito corriendo por aquí miren por acá está otro otro pond imagino este es el pond de las lillis y miren este árbol como tiene las raíces está todo diferente se llama ball cypress este árbol miren qué bonito si ven cómo es que echan las raíces para arriba parecen unas montañas miren por aquí está esta área de este árbol miren qué curioso es que tienen esas raíces como pequeños castillos miren miren está todo impresionante no había visto un árbol así miren esta tortuga pero cómo echan las raíces para arriba qué interesante miren cómo se ha expandido hasta acá wow y bueno este es el pond de las lillis de agua que ahorita mismo no están obviamente porque pues no es su tiempo pero vendremos para su temporada miren se cuenta que está ahí con esa enredadera que tomará vida en unos días miren por acá está otra plantación de tulipanes pero aún no están abiertos de todo no van a no van a abrir todos en el mismo tiempo miren ahí están las lillis de agua qué belleza mira toda la gente se concentró ya ahí la que vinimos en la apertura del jardín de este año obviamente bueno ahorita estamos a mediodía y ya se siente ahora sí el calorcito a pesar de que el sol no está no me quiero imaginar en el tiempo de summer de verano cómo va a estar miren allí van a tener hortencias también en realidad fue un espectáculo la verdad pónganme en los comentarios qué les pareció yo voy a terminar con este video voy a seguir dando la vuelta y si les gustó este recorrido de los narcisos y diferentes plantas regálenme su hermoso y chulo like y si no te has suscrito bueno suscríbete es gratis no cuesta nada y no se te olvide tocar la campanita y darnos tu hermoso y chulo like y nos vemos en el próximo video bye bye Gracias por ver el video.